Hola chicos de YouTube como estan? aqui con un nuevo video aqui tengo un muñeco de tortuganilla que me dieron me lo dieron de regalo no de navidad es que a mi me lo dieron asi nada mas y voy a abrirlo pero tendré que hacer un corte porque no puedo hacerlo porque tengo acá en la mano izquierda tengo un celular y con esta puedo abrirlo pero tengo que hacer un corte ya volvemos y soy fanatico de la tortuganilla y de dragonball y mira esto es lo que toca y me lo dieron esto me lo regalaron no como regalo de navidad a mi me regalaron este celular y le pidieron un padre uno de los un like y adios y y y